Cuéntame de este juego que después de esos tres ponches, tus primeros tres turnos conecta el sencillo y ese doble tan importante en ese rally de cinco carreras, ese cambio que hubo. Sí, así. Es así mismo, mi hermano. Tú sabes que en la pelota, aunque tú empieces mal, tú siempre vas a tener el turno importante y tú sabes que tú no puedes fallar eso. Bueno, hay que decirlo, Michael, que tú en esta semana, recibiendo la oportunidad, no solamente en este juego, sino también en los demás, aunque fueron derrotas, tanto en la Romana y en San Pedro, sobre todo en la Romana, que disparaste dos, dale tres sit. Así mismo, tú sabes, estoy trabajando con el Heating Coach muchísimo. Creo que la experiencia que me están dando aquí, en verdad me ha gustado. Y tú sabes, en lo que yo pueda contribuir con el equipo, eso es lo que voy a hacer. Michael, ¿cómo te has sentido ahí dentro, en el Clubhouse? Es un ambiente interesante porque mezcla, como has dicho, peloteros que vienen de todos los niveles. En tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia? Mi experiencia ha sido muy buena, en verdad. Yo en verdad me siento como que son mi familia aquí. Qué bien, qué bien, de verdad que nos alegra escuchar eso. Te felicitamos y que las cosas sigan saliéndote bien, de verdad que sí. Muchas gracias, mi hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!